Música 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 Está guapísimo la delta Oh shit bro Holy moly ¿Por qué le escuchas gelearse? Si no ¿Por qué le escuchas gelearse? 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 Chicos, perdonad que no mire el chat Pero es que ya estáis viendo cómo es esto de ajetreado Aún no sé ni cómo sigo vivo Vivo, la verdad Por aquí No sé cómo narices seguimos vivos, eh Las cosas como son Hola trolls Ok, boom, mucha suerte Que vaya bien todo, guapetón O sea, no un cofre Pero quiero más kills O sea, no un cofre Vamos a ver No, no un cofre O sea, no un cofre ¿Por qué destruy no destruyes? Bueno, para ser la primera partida Comienzo Ni tan mal, oye Ahí tenemos a otro ¿Por qué he disparado, tío? Sin querer Madre mía, ¿pero cómo estoy hoy? ¡Por Dios! What the fuck Estoy flipando hasta yo ¿Esto qué es? ¿No seré yo destripador? ¡Vamos! Holy shit, bro Hay un camper aquí, tío Me voy a joder la pedazo partida Hola, ICP-C Muy buenas, ¿qué tal, guapetón? Creo que lo he visto aquí Sí, 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 no Mi skin Madre mía O sea, no hemos fallado Ni un solo disparo, eh De escopeta, por ejemplo Vamos No voy a sentirte Y recibir casi daño Not bad Not bad Muchas gracias SR Polar Por el follow Bienvenido No me las quitaron las esquinas Las tengo todas No es que tengo el pico y todo Lo que no llevo skin Me la he quitado yo Era broma Me las he quitado yo Ahora soy un infiltrado ¿Cómo estoy de zona? No estoy muy bien Tengo lanzadera y todo Muy buenas a todos Los que vais entrando, chicos Un placer tenerlos a todos Por aquí Hola, patito Uh-uh-uh-u Uh-uh-uh Ojo que hay más salcheo por allí ¡Hombre, Metriqui! ¡Muy buena, guapetón! ¿Qué tal? ¡Tuki, tuki! ¿Cómo estás? ¡Metriqui, me estoy haciendo una partida! ¡Vamos! ¡Ojo a la doble! ¡Holy shit, bro! ¡Ay, el otro mata al otro! ¡Lástima! No ha sido doble de milagro, tío ¡Es mi minipotis! No ha sido doble de milagro ¡Holy moly! ¡Se vienen 20! ¡Bum! Pues si llega a quedar más gente viva Ya es mi primera partida del día, eh, chicos La primera, eh Buenos días, José ¿Qué tal, guapetón? Hola, Paula, guapetona ¿Qué tal? Toro, 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 toro Vale, ya no tenemos ni que farmear materiales Ni nada Gracias, Campos, por la info ¡Lástima! ここ ¡Chince,ííííííííííííííííí increíl 5 hogueras? What the fuck? Nah, no llegamos a 20 kills Quedan 6 y 1 soy yo No sé, pero esto es partidaza, eh O sea, Hydro A lo mejor tiene algo interesante Está mal Va suelto como gavete Soy un pájaro libre Eso me trinque Como os he estado viendo antes He cogido He cogido el potencial tuyo ahora Entonces está mi potencial Más tu potencial Igual A máquina de instrucción Ahí va Eh, what's up, bro Hay alguien que me dispara Con ballestilla, eh No sé de dónde Pero me está disparando ¿Dónde estás? Ahí va ¿Dónde estás? ¿Dónde está el señor Ballestitas? ¿Dónde está el señor Ballestitas? ¿Dónde está el Ballestitas? ¿Dónde está el Ballestitas? No para de dispararme Joder Árbol duro Como el acero El cuervo volador El cuervo volador Pam, para, pam El cuervo volador A ver, la mejor zona alta es esta de aquí Hostia Premio, ding, 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 ding Jajaja Holy shit, pobre Estaba aquí todo camperín En su guarida ¿Cómo falla esa vara, tío? Disco, es tú ¿No? GG GG